Súper test del luchador, del que esperamos salir vivos. Fácilamente, Pablo te ha hecho la entrevista amable, pero ahora vienen las preguntas difíciles. Usted ha ido como un niño pequeño, un niño de los Reyes Magos. Pablo, seguimos en directo. Perdona, el dedo gordo lo lleváis suelto, pero esto es como incitar a rompértelo, ¿no? Exacto, es para jugarle. Para jugar al pulso este del dedo gordo, claro que sí. Primera pregunta, señor Ilia. ¿Tú practicas poses y caras de malo en el espejo o eso te sale solo? Me sale solo. ¿Sí? ¿Nunca has practicado de a ver cómo doy más miedo con esta cara? ¿No? No, la verdad que no me gusta verme así. Vale, vale. Tanto hace falta, ¿no? Bien, siguiente asunto. ¿Los luchadores profesionales hacéis cosas como las de Rocky, de pegarle un jamón, hacer pesas levantando un carro? Yo personalmente no, pero el anterior rival que tenía, sí. Le hacía las llaves a las vacas. No, ¿en serio? Saltaba con un codo a un pasto. Sí, estaba bastante loco. Y creía que la tierra era plana. Bueno, pues a ver, al final le sirvió de poco lo de hacer las llaves a las vacas. Por eso. Cada vez hay más terraplanistas alrededor del globo, la verdad. Siguiente pregunta. A ver. Esto es una cosa que me interesa. ¿Es cierto que cuando te dan una buena castaña, un buen puñetazo, ves las estrellas o es una forma de hablar? No ves ninguna estrella, ves la oscuridad. ¿Ah, sí? Sí. Se funde a negro, ¿no? Como en las películas. Sí, exacto. Vale, vale. Si vieras las estrellas me dejaría dar. Bien, bien. Siguiente asunto. ¿Qué es lo peor de estar descalzo en el ring? Porque claro, hay pies sucios, hay hongos. Miras que no tiene su riesgo, ¿no? No. Después de cada pelea lo suelen limpiar, desinfectar. Así que entramos en un octógono bastante limpio. A que sea os da gusto, ¿eh? Vale. ¿Y algún contrincante no hace lo de no lavarse los pies para atacar con más...? Sabes, que te da una patada y te deja así todo el roquefort. Claro. ¿Cómo ven a ducharse a la pelea? Me mareo, ¿no? ¿O eso es ilegal? Eso no, pero sentirle olor a sobaco, eso sí. Pero eso no vale, eso es, claro. Claro, es un arma más, ¿eh? Es un arma secreta. Algunos lo usan como una estrategia, ¿no? Claro, tío. Ahí sí que ves las estrellas, macho. Yo creo que debería ser lucharse obligatorio, ¿vale? Lo vamos a poner como nueva norma de la UFC. Siguiente pregunta, me interesa. ¿A ti también de vez en cuando te cuesta abrir un bote de espárragos? ¿O a ti no se te ha resistido ninguno nunca? Pues la verdad que no me gustan mucho los espárragos. Bueno, pero un bote, un bote de mermelada, lo que sea. Sí, me cuesta, pero le doy la vuelta a un codito y... Te haces una mata-león, ¿no? Al bote. Así con... ¡Te mato! ¡Te mato! No, claro, entiendo que los luchadores tenéis técnicas para controlar un poco el dolor y tal. ¿Te sirven de algo estas técnicas cuando te das con el sofá en el meñique del pie? Que eso es que duele muchísimo. Esto que la pata de la cama hace... ¡Eva, es lo más horrible que hay! Sientes un dolor distraído. Peor, peor que un combate. Vale, vale. Es durísimo, es durísimo. Eso es horrible. Siguiente pregunta. Esto también es una curiosidad que tengo. A ver. ¿Realmente son eficaces las patadas con giro o el giro es un poco para dar el show y te la juegas un poco a que te revienten mientras estás de espaldas? Son bastante eficaces. He visto a más de uno caer desmayado con una patada giratoria. O sea, pero hay que darla muy bien, ¿no? Hay que pillar inercia. Hay que darla muy bien. Como vayas un poco lento, te revientan por detrás, ¿o no? Sí. La verdad que sí. O sea, que te la juegas un poco, ¿no? Bueno, depende cómo lo hagas, ¿no? Si lo haces rápido, no. Pero si lo haces lento como una tortuga. Yo, por ejemplo, soy bastante lento tirando patadas. Por eso no lo hago. Bien, bien. Muy interesante. Una pregunta que todo el mundo se está haciendo. ¿Se puede ser amigo de alguien con quien te acabas de zurrar o solamente educado y ya está? Yo creo que solamente educado y ya está. Sí. Es como en el tenis, ¿no? Que se llevan tan bien Nadal y Federer y tal. Pero bueno, la verdad que nunca he experimentado. Nunca he tenido ningún caso. Si algún día tengo, no tengo ningún problema de ser amigo de nadie, ¿no? Pero, por ejemplo, a ver, fuera de los combates, con tu hermano te zurras. ¿Alguna vez, pegándote, aunque sea entrenando, habéis acabado un poco cabreado? Oye, tío, muchísimas veces, muchísimas veces. ¿Os habéis hecho daño alguna vez de meterle un castañazo a tu hermano que lo has dejado con un pitío en el oído de una semana o algo? Sí, los dos nos hemos hecho bastante daño. La verdad, por eso últimamente, estos últimos años, ya no entrenamos juntos. Vale, vale. Claro, no te cargues a tu hermano, cárgate a otro. La última. La última, espérate. Busca la vida. Déjame pensar, sí, déjame pensar. A ver. Los castañazos en los huevos están prohibidos en el MMA. Aún así, ¿cuántos te han dado? Dentro de un combate, nunca, pero en los entrenamientos, bastante. ¿Sí? Sí. ¿Y cuál es la técnica buena? Porque nadie sabe qué hacer. De esto no se habla cuando te dan. O sea, lo de agacharse así encogido y gritar es lo que hacemos todos, pero no sé si hay algo para que se quite el dolor antes. No sé, creo que... Respirar. Todo lo hemos experimentado un golpe en nuestras partes íntimas y es bastante doloroso. Más que nada, dices, a ver si no lo voy a... poder volver a utilizar. El miedo, ¿no? Otra vez. Claro. La sensación es que se va a salir el pollito de dentro. Así es.